Yo soy madre Que condujo a la supuesta extinción en primer lugar Y que de momento la niña protagonista Y por extensión el público Asumíamos que era la verdad de este futuro distópico Y el averiguar quién está mintiendo o no Es parte del meollo de Yo soy madre Sienta que a primera vista podría recordarles A otros trabajos igualmente recomendables Como Luna 1045 días Y la segunda película de Cloverfield Por cuestiones como el manejo del suspenso El aislamiento y la temática de ciencia ficción Pero lo que la distingue de esta Son básicamente dos cosas La relación del robot con su hija adoptiva Por decirle de algún modo Y la constante exploración de temas existenciales Particularmente sobre el concepto de libre albedrío Y los dilemas morales implícitos En la selección de prioridades éticas Cuya discusión si bien a ratos Podría sentirse azarosa Esta sirve más que nada para que la audiencia Vaya atando los cabos con respecto No solo de la historia del futuro ficticio De Yo soy madre Sino también de la bruto final Cuya resolución podría sentirse algo apresurada Y dispersa Pero prestando algo de atención a los diálogos De los personajes es fácil intuir que es Lo que algunos de estos se traen entre manos Aun si dichas cuestiones no son discutidas Abiertamente como tal en la película Y por lo mismo puede que esta no sea del agrado De quien no disfrute atar los cabos sueltos Por su cuenta con las sutiles pistas Colocadas en conversaciones aparentemente ociosas A la vez de que quien esté familiarizado con el género Podría encontrar la trama un poco redundante Pero como la ejecución de la película en general Es eficaz tanto a nivel actoral Destacando a Rosevine como el robot titular Así como en el apartado visual Ya que aun siendo una producción no tan choncha El trabajo de diseño es bastante bueno Pese a su aparente sencillez Misma que la trama podría aparentar Por el hecho de que Yo soy madre No subestima la inteligencia del público Y aunque parezca revelar información clave antes de tiempo Puede que todavía se topen Con un par de sorpresas argumentales interesantes Así que si son entusiastas de este tipo de relatos Y tienen Netflix Vale la pena que le den una oportunidad Y si lo hicieron No olviden dejar su comentario Por lo pronto yo les agradezco por ver la reseña de hoy Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!